¿Qué es la FEBIC? La Federación Bíblica Católica es una comunidad de amantes de la palabra. Ella impulsa a todos sus miembros para que compartamos las iniciativas y los materiales bíblicos que producimos en cada región, según nuestras culturas y nuestras formas de acercarnos a la Biblia. Con esta interacción nos enriquecemos unos a otros gracias al tesoro que se nos ha confiado. La FEBIC promueve que la palabra de Dios florezca en todas las iglesias particulares, con una animación bíblica eficiente que busca que toda la misión y la pastoral de la iglesia esté animada por la Biblia. Emprenden diferentes proyectos para que el texto sagrado esté en mano de todos los católicos.